La J Languages presenta Aprende los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 2 Short Vowels Hola, estoy aquí para presentar el segundo video de nuestro mini curso de 10 videos que concentra en la pronunciación del inglés. Todos sabemos que el inglés no se pronuncia como se escribe y esto puede causar mucha confusión y algunas situaciones embarazosas. Entonces, para evitar estos problemas, se puede aprender algunas reglas básicas que pueden ayudar a entender la pronunciación de la mayor parte de las palabras. Este mini curso aquí, que será completamente disponible en YouTube, complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito ahora en línea. El curso Aprenda a hablar y pensar en inglés. En este curso aquí sobre la pronunciación, tal vez no vas a reconocer todas las palabras. Pero no se preocupe. La cosa importante aquí es concentrar en la pronunciación de las palabras. Este video aquí va a concentrar en la pronunciación de los short vowel sounds, otra pronunciación para los vocales en inglés. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Long vowels vs short vowels En la lección pasada, hemos aprendido la pronunciación de los long vowels. Los short vowels, o vocales breves, vienen pronunciadas mucho más rápido y sin cambiar la voz. La pronunciación del short A Mantiene la lengua relajada. Abre ampliamente la boca mientras que relaja la lengua. Mantiene la lengua relajada y plana mientras que toca los dientes frontales de abajo. Arquea ligeramente los lados de la lengua sin tocar los dientes superiores. Recuerde de mantener el sonido breve y de no cambiar o bajar la voz. A A Listen and repeat. A Cat Clap Bag Back Mac Mac Have Have Apple Lap Lap La pronunciación del short E Mantiene la lengua relajada y plana con la boca ligeramente abierta. Toca los dientes frontales de abajo con la lengua mientras que arquea ligeramente los lados de la lengua, hasta tocar los molares superiores. Mantiene el centro de la lengua bajada y antes de pronunciarla, respira y sonríe ligeramente. Eh 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 Listen and repeat. Eh 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 Test Met Met Ted Ted Send Send Let 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 Debt Debt Leg Leg When When La pronunciación del short I La posición de la boca es casi idéntica a aquello del short I que acabamos de aprender. Haga la misma posición con la boca pero sin arquear la lengua y sin sorrir. Eh 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 Listen and repeat. Eh Eh Listen and repeat. It It Is 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 Wish Wish Swim Swim Kiss Kiss Kick Kid Sick Sick La pronunciación del short O. El short O es fácil. La pronunciación es casi igual al sonido que emite cuando el doctor quiere ver tu garganta. A La única diferencia es que el sonido viene cortada. A A Listen and repeat. A Stop Cop Shop Clock Clock Lock Lock Knot John Bottle La pronunciación del short U. Ponga el punto de la lengua más bajo en la boca que sea posible. Arquee ligeramente los lados posteriores de la lengua hasta dejarlas entre los molares superiores y inferiores. Uh 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 Listen and repeat. Uh Uh Run Fun Sun 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 Cup Cup Hug 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 Bug Bug Gum 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 Summer Blue Un O Un 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 Y concluye con nuestra lección sobre los short vowels. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará el sonido que viene llamada de Shua.